Bueno, frente al tema técnico tenemos una socavación lateral del río que afectó lo que ustedes pueden ver, la escuela y más de 20 viviendas y la idea, lo que temíamos era que más adelante se pudiera llegar a la calzada frente a eso hicimos unos estudios de diseño y hoy se va a construir un muro de 354 metros con 5 metros de altura para mitigar todo este sector que es lo que se estaba socavando y podían irse abajo Esto además de ser un muro, pues va a quedar una especie de escalinata y esta escalinata va a permitir que la gente de afuera de este sector y los mismos que viven aquí puedan utilizar esto como un mirador Entonces, en buena hora, en esta administración de la Buenaventura Condinidad estamos haciendo una obra de mitigación importante para Buenaventura Claro, nosotros tenemos como meta en nuestro plan de desarrollo y en el plan de acción la mitigación de los riesgos y esto le pega a las metas de ese plan de desarrollo y a los planes de acción por lo tanto, estamos muy satisfechos de que esta acción que se está concretando a partir de hoy podamos ir cumpliendo con las metas del plan de desarrollo